A ver el tribuje A ver No, 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 no No, 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 lo que hayan de fase no No, tú te lo descubro Solcita a Mateo, imagina sin madro Mateo, comienza a crear gé皇é sintonia y dibujando una hoja Aún la congada, no puede dejar de imaginar historias con su personaje Piensa en su gato, contigo Piensa que su gato tiene hambre y le busca un plato de comida Imagínala la charla con él Imagina qué juego le gustaría jugar No es otra cosa que pensar Que pensar en él Y hasta le invento un amigo Para que no se sienta solo Pero durmiendo Yo pensaba que el amigo era un ratón Y se asustó